El gobierno resolvió ayer impulsar una comisión investigadora que analice la situación del hoy senador del Frente Amplio, Charles Carrera, cuando estuvo al frente de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. Primero se va a conformar una pre-investigadora, así lo indica el procedimiento. Esta será la encargada de establecer si hay méritos para avanzar o no con la conformación de esta comisión investigadora. Ahora, para profundizar en el tema, vamos a estar conversando con el senador del Partido Nacional, Carlos Camus. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa. Bienvenido. Gracias a usted por estar aquí. ¿Por qué se resuelve convocar a esta pre-investigadora en la medida de que el tema ya había sido llevado a la justicia, o por lo menos el primer elemento que apareció por parte del propio Ministerio del Interior? Son ámbitos distintos. Es decir, lo que está en la justicia, que naturalmente no corresponde intervención desde el Poder Legislativo, no tiene que ver con las responsabilidades eventuales de orden político, por ejemplo. Una comisión investigadora parlamentaria no tiene competencia para tratar en temas vinculados a las responsabilidades penales, sí a las responsabilidades políticas. ¿Cómo es el origen de esta denuncia o cómo tiene Estado parlamentario? ¿Cómo adquiere el conocimiento de la misma del Senado de la República? Aquí recordemos que hace más o menos un mes el Ministerio del Interior realiza una denuncia que involucra un hecho que sucedió hace muchos años porque el propio Ministro del Interior toma conocimiento de esto en una visita al Departamento de Rocha, alertado por el alcalde de la Ciudad de La Paloma, que no corresponde al Partido Nacional. Digo esto para aclarar que aquí no hay un vínculo de intencionalidad política. Es más, le pide que reciba a las víctimas de este episodio, donde penosamente creo que a todos nos ha impactado que queda parapléjico fruto de una bala una persona. El denunciante también se identifica como militante del Frente Amplio y esto es lo que hace el Ministro del Interior al tener esta denuncia de las propias víctimas es proceder a denunciar. Ahí comienza el conocimiento de una situación que tiene causas abiertas en juzgados de Rocha y también en fiscalía. Entonces, no es un tema nuevo, pero se adquiere el conocimiento de esto y ahí comienza una investigación periodística que también agrega nuevos elementos y nos encontramos desde hace una semana en el Senado de la República, después de la comparecencia del Ministerio a la Comisión de Seguridad del Senado, con los detalles de todos estos temas. Ahora, ¿no es raro ya que empezó por ahí, por cómo nos enteramos del caso, de que el Ministerio del Interior haya presentado la denuncia en la primera quincena de julio y nosotros nos terminamos enterando a mediados de agosto por un informe periodístico? O sea, ¿el Ministerio del Interior entendió que no era lo suficientemente relevante el tema para poner en conocimiento público el asunto y el tema se termina filtrando luego por un informe periodístico casi un mes después o tres semanas después? A mí no me preocupa que lo tenga que hacer público o no el Ministerio del Interior. Lo que sí me parece que hizo bien el Ministerio del Interior es tomado el conocimiento proceder a denunciar cuando advirtió que había presuntos delitos, cuando hay denuncias de mucha gravedad. Después lo público... En enero se entera el Ministerio del Interior y esto termina ocurriendo casi ocho meses después. Bueno, perfecto, pero procesó la información. Yo creo que acá, esto vale para el Ministerio del Interior, esto vale especialmente para el Senado de la República, al mi entender, corresponde actuar con seriedad, con objetividad, analizando la situación. Primero, por la gravedad de los hechos, por lo que involucra y por quienes están involucrados. Segundo, por lo menos en lo particular lo entiendo así, porque hay un Senador de la República también involucrado en parte de este proceso, donde presuntamente se cometieron irregularidades por el hoy Senador. Por tanto, no es simplemente dar traslado inmediato a una denuncia, sino analizarla, estudiarla. Creo que en eso fue muy responsable el Ministerio del Interior. Creo que fue también muy responsable el Senado de la República cuando recibe a las jerarquías del Ministerio del Interior en la Comisión de Seguridad. Participé de esa reunión prolongada, donde se hicieron las preguntas pertinentes, donde se le exigió al Ministerio también las pruebas que avalan esas denuncias que planteó. Y a partir de esto, lo que han hecho los partidos que integramos la coalición de gobierno, es analizar tres aspectos. Primero, la entidad de la denuncia. Segundo, la seriedad del origen de la misma. Y tercero, la oportunidad y la procedencia de investigar. Analizado eso, entendemos que hay mérito suficiente, en eso se concluyó, para iniciar el proceso de una comisión investigadora. Que, como usted señalaba, previamente requiere de la conformación de una comisión pre-investigadora que analiza precisamente estas tres cosas. Si hay entidad suficiente en la denuncia, si es seria en su procedencia, en el origen, la misma, y si hay procedencia para investigar y hay oportunidad para investigar. Nosotros entendemos que sí. Acá estamos hablando no solamente de este episodio de la bala y las consecuencias que tuvo desde el punto de vista humanitario, estamos hablando de, digamos, presuntas irregularidades en el hospital policial. En las últimas horas, otro medio de comunicación agrega nuevas denuncias. Bueno, todo esto, a nuestro juicio, por una cuestión de transparencia, tiene que investigarse. Debe de proceder así el Senado de la República, no hay duda. Hay un marco normativo, que es el artículo 120 de la Constitución de la República, la ley 16.698, el artículo 10, concretamente, el artículo 144 del Senado de la República, que rige en este tipo de situaciones qué pasos hay que dar. Y bueno, con esa seriedad, con esa objetividad hay que analizarlo. Lo hicimos en el ámbito de la coalición de gobierno y se tomó la definición de tomar la iniciativa de investigar. ¿Qué lectura hay que hacer de que este caso, en realidad, y este audio, que es el que termina desencadenando todo, ya estuviera en la justicia? Porque estaba en la justicia, recordemos por si alguien no lo tiene presente, porque forma parte de una demanda civil que presenta el propio damnificado en el año 2016, pero a partir de ahí es una denuncia, una demanda civil contra el Ministerio del Interior y contra las personas señaladas como eventuales responsables o presuntas responsables del disparo. cuando las personas señaladas toman conocimiento de ese audio, ellos mismos presentan una denuncia penal porque entienden que ahí puede haber un hecho delictivo, eso ocurre en 2016 también, y hasta entonces tampoco ha habido repercusiones penales. ¿Cómo hay que leer que eso ya estuviera en conocimiento de la justicia? Es más, la información que yo tengo es que también estuvo en conocimiento el Ministro anterior del Interior, Jorge Larrañada. Bueno, yo no tengo la información de cuándo tomó conocimiento el Ministerio del Interior. La única información que tuvimos todos a partir de la información que le dio a toda la Comisión de Seguridad del Senado el Ministro Heber fue que tomó conocimiento por parte del alcalde de La Paloma y directamente de los vinculados al hecho, de las víctimas del hecho, y lo que hizo fue procesar, como decíamos, la seriedad de la entidad de la denuncia y lo que corresponde, denunciar a la justicia y trasladarlo al Parlamento. No sé para atrás qué fue lo que pasó. Y respecto a los tiempos de la justicia, son tiempos de la justicia. La justicia estará analizando la situación con la seriedad que Confío lo está haciendo y tomando el tiempo que requiere ese proceso en el ámbito de la justicia. Yo no voy a participar de una opinión respecto a lo que corresponde al ámbito de la justicia. Cierto es que pasó con las actas de la versión taquigráfica de la Comisión de Seguridad por este tema. Recién escuchaba en el inicio del programa que ustedes avanzaban sobre que el Frente Amplio también hizo lo propio con pasar a Fiscalía la versión taquigráfica de la última interpelación respecto al pasaporte del señor Marcet. Bueno, eso habla claramente de una lógica que me parece que está bien. Poner en conocimiento de la justicia los aspectos que tienen que ver con la competencia de la justicia en el área penal o en el área civil y poner el conocimiento de la investigación de la responsabilidad política en el Parlamento. Hay aspectos que no son para juzgar por la justicia. ¿Por ejemplo? Bueno, la responsabilidad política. A ver, se está denunciando que un jerarca del Ministerio del Interior asumió definiciones por encima de lo que le acota la ley, el marco normativo que lo hizo un régimen de reiteración real excepcional. Establece que durante 1.252 días se determinó la internación de personas que no son policías, que son civiles, por tanto, no tienen derecho a tener ese tipo de atención en ese hospital. Lo tienen que tener en otro servicio por el cual tenían cobertura. Que se le dio también alojamiento de privilegio en ese marco ni siquiera a la víctima, sino a parientes. Que se determinó una cantidad importante de miles de dólares en todo ese proceso en gastos que no se correspondían. La explicación es que se dio una ayuda humanitaria a alguien que estaba pasándola mal por una acción de la policía. Y fue la única persona que la estaba pasando mal en todo ese tiempo por una acción de la policía. y se tomó después de ocho meses que estuvo antes teniendo la atención donde correspondía como usuario de ACE. ¿Por qué en ese caso se tomó y en otros no? ¿No alcanza con la acción de la justicia? La justicia tiene que actuar en el marco de sus facultades y obligaciones que no son las del Poder Legislativo. El Poder Judicial es un poder, el Poder Legislativo es otro. El Poder Legislativo tiene que actuar a partir de que recibe una denuncia y que esta tiene entidad suficiente y que el origen es serio y que entiende que hay procedencia para investigar investigando en el marco de lo que le determina la Constitución, la ley y el reglamento del propio, en este caso, Senado de la República. Y usted decía, Camique, hay responsabilidades políticas, más allá de las eventualmente judiciales. ¿Cuáles cree que podrían ser esas responsabilidades políticas? ¿Qué debería ser carrera? No, yo no voy a referirme a lo que tiene que concluir una comisión investigadora con todas las garantías y que actúe seriamente. Y primero quiero escuchar cuando se conforme la comisión pre-investigadora si encuentra mérito para que se investigue. Yo no estoy para hacer individualmente ningún juicio de valor pre-juzgando y menos directamente a una persona o a un senador de la República. Lo que estamos sí es determinando que hay que ser transparente que corresponde en un sistema democrático en una República dar traslado sin ocultamiento cuando hay una denuncia del Ministerio del Interior a una comisión del Senado de la República donde medios de prensa medios periodísticos tan importantes en la tarea en la democracia plantean en las últimas horas también nuevos elementos incluso que hasta ahora no estaban en conocimiento de presuntas irregularidades. Bueno, eso hay que investigarlo con seriedad con objetividad y en ese marco las conclusiones que correspondan serán las que determinen las eventuales responsabilidades. ¿Se refiere a la denuncia del Dere del País de que una esposa la que era entonces la esposa de Charles Carreras se atendió en el hospital policial? Por ejemplo, eso es algo novedoso que en mi caso tomé conocimiento de eso en el diario el día domingo creo que fue. Bueno, agrega aspectos que no estaban. Bueno, eso creo que hay que analizarlo y reitero, no solamente por la transparencia que tenemos que tener en el funcionamiento democrático y que le debemos a la población sino también como garantías a las personas presuntamente involucradas en esas irregularidades que se denuncian. Ahora, a propósito de eso le quiero decir que hace unos minutos nomás los colegas de TV Ciudad han informado citando fuentes de sanidad policial que el Ministro Heber el Director General Calabria la esposa de Calabria y un asesor Capretti cuando tuvieron COVID se atendieron todos en el hospital policial. Mire, yo reitero lo que le acabo de decir hace unos minutos. Yo acá no voy a las referencias personales al contrario otorgo garantías en el proceso para todos. Esto es bien claro acá se juzgan hechos y los hechos hay que juzgarlos a quien corresponde como corresponda. Hoy hay una denuncia de un tema grave la denuncia no solamente la hizo el Ministerio del Interior la hizo el señor Hernández víctima del tema previamente hay también una denuncia causa abierta de un falso testimonio vinculadas a unas grabaciones que también involucraba al más de un jerarca del Ministerio del Interior en la gestión pasada y todo eso es mérito para que se investigue. Si mañana un medio periodístico en este caso tiene algo que denunciar de presunta irregularidad por lo menos de mi parte va a encontrar siempre la disponibilidad de investigar yo lo señalaba con unos colegas de ustedes hace algunos días a mí me generó y me genera una enorme preocupación la actitud que tuvo el Frente Amplio los senadores del Frente Amplio de no participar de no concurrir a la Comisión de Seguridad cuando compareció el Ministerio del Interior es un hecho reiterado en esta misma legislatura pasó cuando se retiraron de la Comisión Investigadora de las irregularidades de FENAPES en Cámara de Diputados o cuando no participaron de la instancia parlamentaria por las irregularidades ante la arena me parece que eso no le hace favor a la democracia es poco republicano para investigar siempre para proceder transparentemente siempre del pelo que sea y quien sea de confirmarse lo que estaban planteando los colegas de TV Ciudad ¿estarían dispuestos a integrar a la denuncia también estos señalamientos que está haciendo el medio? Si se procede con una denuncia formal y esto que se acaba de señalar tiene que ver como en este caso con algo de presunta irregularidad creo que hay que analizarlo la norma según tengo entendido es muy clara de quien corresponde que se atienda en el servicio del hospital policial y quien no que alcanza el ámbito de los policías subalternos y oficiales no de los cargos de confianza que no aportan el 4% de su sueldo para sostener el presupuesto del nosocomio sino que tienen el derecho de asistencia por el pago de FONASA por tanto hay cosas que son claras Camil ¿cómo fueron recibidas estas denuncias hacia Carrera en la interna de la coalición porque recordemos que el senador de Cabildo Abierto Manini Ríos declaró que él no está de acuerdo con crucificar a alguien en relación a Carrera por denuncias en seco yo no estoy dispuesto a crucificar a nadie me parece que nadie busca crucificar a nadie acá lo que hay es se tomó conocimiento por parte del Senado de la República de denuncias muy graves serias y la consulta es cuando alguien recibe una denuncia de este tipo del tenor de este tipo de parte de un ministerio del Estado de parte de medios periodísticos que lo hacen público y que son serios periodismo de investigación ¿qué hay que hacer? ¿no investigar? ¿unidos sordos actuar corporativamente? Manini igual parece de haber tomado distancia un poco de la postura que usted está definiendo ahora incluso llevó a a poner en foco que en realidad la investigación debería estar focalizada justamente en lo que fue el episodio de la bala y terminar de dilucidar esa situación que está quedando en cierta manera según dice el Senador a un lado ¿usted está de acuerdo en eso? No ayer nos reunimos los senadores de la coalición y por unanimidad la coalición de gobierno esto es Jabil do Abierto Partido Colorado y Partido Nacional definió conjuntamente tomar las medidas de iniciar una comisión investigadora a partir del concepto de investigar todo el proceso que involucra lo que usted me señala el aspecto en que puso foco el Senador Manini y también las restantes cosas Ahora yo no digo que no sea importante dilucidar y aclarar y también penar si algunos jerarcas anteriores o actuales usan indebidamente los recursos del Estado ahora no estamos discutiendo eso no me parece que esté mal ahora en cuanto a la importancia que le demos a la centralidad del debate estamos teniendo no sé si el mes pasado ahora se discute si fueron 31 o 42 homicidios en el mes cualquiera de las dos cifras es escandalosa es más de uno por día y estamos discutiendo si la esposa fue al hospital en fin no digo que no que no esté mal está bien hay que discutir hay que aclarar no hay que usar los recursos del Estado pero no estamos dando demasiada importancia a lo chiquito cuando lo grande nos está pasando por arriba a ver no discuto de la prelación o de la importancia que un medio de prensa le dé un tema a otro es decir si un medio de prensa cada uno es libre de la democracia me parece que eso fortalece la democracia y lo respeto no opino sobre el rol importantísimo de los medios de prensa en cuanto al Parlamento tiene que darle importancia a todo reitero cuál sería la actitud de ustedes como periodistas la actitud está bien le digo pero en cuanto a la jerarquización de los problemas que tenemos no está bien pero digo pongamos el plano honesto supongamos hubiéramos definido ante las denuncias de distintos medios de prensa ante la denuncia del Ministerio del Interior decir bueno no hay que investigar no hay que dar nada porque en realidad tenemos temas más importantes cuál sería la actitud si yo hoy ante ustedes me presentaba defendiendo esa posición seguramente me dirían no van a hacer nada es una falacia de falsa oposición porque en realidad una cosa se podría estar investigando el tema de la justicia de hecho se está investigando desde 2016 eventualmente puede venir la otra denuncia y que la tome otra fiscalía y esperar a ese punto para ver si hay efectivamente y la justicia entiende que hay una violación de la normativa y a partir de ahí eventualmente hacer la comisión investigadora no largar las dos cosas en conjunto en un momento cuando dice Leo a nadie escapa que la situación de la violencia y de la seguridad es particularmente compleja pero son caminos paralelos porque una falta una irresponsabilidad política una falta grave desde el punto de vista del comportamiento que tiene que tener por ejemplo en el ejercicio de sus funciones jerarquías públicas no tiene por qué ser necesariamente un delito penal pero si es legal va a quedar dentro de una discusión política la comisión investigadora no va a avanzar en nada criterio entonces deroguemos la JUTEP la JUTEP investiga lo que no investiga la justicia pero hay normas de transparencia y ética pública que si están definidas podrían haber enviado el caso a la JUTEP pasa la JUTEP bien atrasada porque hay un montón de casos que no están tomando definiciones no tiene casi que cuórum en este momento ahí está la presidenta de licencia exacto no está descartado es una medida que se puede tomar pero va a surgir la investigación primero van a mandar lo de Sartori primero hay que investigar a ver reitero quien dice que esto es menos importante o más importante que otras cosas yo por ejemplo creo que el tema de la seguridad no le quita importancia que se arme una investigadora por un tema que acaba de ser denunciado no pero claramente el tema de la seguridad que manifestaba Leo a nivel de importancia no tiene ni comparación para mí es más importante no sé para quién usted dice que no lo que estoy diciendo es que que haya más de un homicidio por día parece bastante más importante o urgente que lo otro sin dejar de investigar lo otro de lo que estamos hablando pero coincido con usted una muerte es muy importante y muy grave mucho más si hay aumento de los homicidios como los que lamentablemente se están llevando adelante en estos últimos días sí estoy de acuerdo con usted es así para mí es principal preocupación la seguridad y cómo en ese sentido cómo cómo evalúan o cómo ven cómo se está manejando el ministro Geber en el en el rol que ocupa hoy el plan de seguridad que evidentemente hay que ajustar así lo decía por lo menos el jefe de policía Mario de Lía cómo lo están evaluando mire yo le voy a dar mi opinión personal en dos planos y bien concretos primero si el planteamiento es comparar gestiones no hay otra referencia que ir a las estadísticas en cada delito lo que aumentó y lo que no aumentó para mí lo más importante no es comparar gestiones es abocarse a resolver el tema que es un tema principal de preocupación y ahí veo un ministerio del interior y un gobierno muy fuertemente comprometido en el tema y fundamentalmente en el combate al flagelo principal que hoy tiene el país que es el aumento del narcotráfico en los últimos años que fue un tema complejo para el gobierno anterior que lo es para este y lo va a ser para el próximo sea quien sea creo que ahí hay que tener una respuesta de Estado comprometida de todo el sistema político asumiendo el terrible tema que es este yo no tengo ninguna duda de que por ejemplo el aumento de los homicidios está ligado vinculado fuertemente al tema del narcotráfico y ahí me preocupa Camil usted conoce cuál es el esa política perdón pero esa política de Estado estamos lejos hoy de dar pasos para tenerla bueno pero entonces ahí están discutiendo que la esposa de quien se atendió en el hospital policial yo no veo mucho avance y veo un clima que no sin quitar la importancia de vuelta veo que el foco está puesto en un asunto completamente menor no pero ahí yo tengo una idea y cuando tenemos que ir a una política de Estado para un tema que es central del Uruguay que nos va a la vida a todos como país en que esto se solucione y estamos discutiendo si la esposa de fulano de mengano se atendió el COVID o la gripe o alguna fractura en el hospital policial bueno pero ustedes permitanme una cosa desde el enorme respeto que les tengo y yo lo digo con total respeto también pero ¿quién pone el foco de importancia? por ejemplo yo fui invitado con muchísimo gusto a participar en este programa hoy y el tema con el cual me entrevistaron o me convocaron es por lo que presuntamente no es tan importante que es una denuncia de una investigadora pero yo presenté un proyecto de ley hace 20 días que tiene que ver con la descentralización y la en el acceso a la justicia y la democratización un proyecto muy importante y yo me convocaron por eso calibraron que era más importante esto ¿y en qué está ese proyecto? ¿dónde está? está en la comisión de constitución y legislación tuvo la comparecencia y la aprobación de la asociación de funcionarios del poder judicial de la asociación de actuarios del Uruguay también de la asociación de defensores de oficio y finalmente hace 10 días de la cátedra de la UDELAR de derecho procesal entonces creo que la agenda la compartimos todos quienes impulsamos a las iniciativas y también ¿cuántos proyectos de ley se presentan a lo largo de un periodo y cuántas comisiones investigadoras se arman a lo largo de un periodo? hay un tema de criterios de relevancia que juega en esta discusión porque proyectos de ley se presentan más de mil por periodo comisiones investigadoras investigadoras se arman 10 entonces que ustedes decidan una pre-investigadora no es un hecho menor es un hecho donde ustedes están poniendo el foco y nosotros tratamos de llevar a la discusión lo que está pasando en el Parlamento lo estamos llevando para afuera yo lo cuestiono es más me planteo si tal vez son pocas o son muchas las pre-investigadoras capaz que hay que hacer más Cami para cerrar el tema de la seguridad ¿no? puede ser usted tiene conocimiento de cuál es el plan del Ministerio del Interior porque citando de nuevo a Manini Ríos él declaró estar a la interna de la coalición en desconocimiento de cuál es la estrategia del Ministerio del Interior para frenar los homicidios y de hecho dijo estar desconforme con los resultados bueno pero tiene que preguntarle a mí no me puede preguntar no, usted le pregunta si conoce el plan cito lo que dijo un integrante los detalles del plan no los conozco me consta que se está trabajando están tomándose inclusive en las últimas horas se tomaron cambios en algunas jefaturas de policía importantes del país se están analizando acciones y en ese sentido hay que destacar algo del Ministerio del Interior y del Ministro Gebre en particular seguramente como un hombre de muchos años en el Parlamento que tiene un diálogo con el Parlamento es de ir seguido por tanto no hay ningún tema de desconexión o de falta de comunicación se están procesando medidas yo también tengo iniciativas en este tema y las hemos hablado en este programa yo creo que es imperioso por ejemplo que se asuma la reforma de la Constitución que habilite los allanamientos nocturnos eso está vinculado directamente con una mayor eficacia en el combate al narcotráfico señalado por dirigentes de todos los partidos políticos hablando de políticas de Estado por jerarquías del Poder Judicial por fiscales especializados por académicos y constitucionalistas destacados y sin embargo no hemos podido impulsamos con Jorge Larrañaga lo que fue la campaña de vivir sin miedo que no era ese único tema que involucraba a otros y que tuvo igual más de un millón 200 mil personas casi que lo apoyaron por tanto esas son iniciativas a ver trabajemos en lo importante yo creo que estamos todos en eso yo no me animaría a decir acá que hay un partido político en Uruguay y eso me hace orgulloso de mi país y lo destaco en el contexto de la región que no quiera combatir el narcotráfico entonces ¿por qué no lograr ese esfuerzo? si nos distraemos en temas menores es culpa del sistema político es la misma culpa que tiene el sistema político de no encontrar las mayorías especiales que la constitución pide por algo para algunos temas como por ejemplo para fijar o determinar el fiscal de corte y si es una autocrítica del sistema político pero ojo no estamos poniendo temas menos importantes sobre otros importantes todos son importantes y los más importantes también los estamos tratando no podemos hacernos los distraídos con denuncias graves y no querer investigar porque eso es ocultar senador Carlos Camín muchísimas gracias por estos minutos gracias a ustedes muy amables muy amables gracias ahora cuando son las 8 y 37